No habría arbitraje internacional, o sea, es un tema de honor. Si hay una adenda para terminación de mutuo acuerdo, se cessa el arbitraje, se cessa todo y se concluye la presa. Todo indica que se llegará a un buen acuerdo con la concesionaria Chavimochic, responsable de los trabajos de la tercera etapa del mencionado proyecto de irrigación, el cual fue paralizado en 2016 tras los escándalos de corrupción en la empresa Odebrecht. Durante la reunión con Luis Valdés, la firma brasileña y la empresa Graña y Montero propusieron al gobierno regional terminar la represa Palo Redondo, cuyo avance es del 85% y así evitar un arbitraje internacional. Nosotros hacemos la proposición y el gobierno, lógicamente, tiene que pasar por todas las instancias de contraloría, de Ministerio de Economía y Finanzas, de todas las instancias, para saber si él puede ir adelante. Él no puede hacer solo esto. Estamos totalmente de acuerdo en ver la mejor opción que no genere contingencias de ningún tipo al erario ni a nuestra región. El gobernador de La Libertad llevará la propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, para sanear aspectos legales y haya luz verde, para así culminar la obra, la misma que ya tiene una inversión de 220 millones de dólares. Aunque el ofrecimiento de Graña y Montero y Odebrecht solo se limita a la represa Palo Redondo, que significa la primera fase de la tercera etapa del proyecto. No, no, no discutimos de terreno porque esto sería parte de la otra etapa que ya no estaría más a cargo de nosotros. Los 128 kilómetros hacia las Pampas de Urricape, ya no ya, terminan la presa y se retiran sin generar ningún daño al Estado peruano. El empresariado regional espera que la adenda de reinicio pase todas las instancias gubernamentales y tenga luz verde lo antes posible. Si se hiciera esta adenda para continuar y solamente terminar la presa, yo creo que a fines del 2021 tendríamos agua en Palo Redondo. Y ese es el anhelo de todos los empresarios grandes, medianos y pequeños. Gracias. 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 Gracias.